Desde 120 metros se lanzan estos minisatélites que han creado varios institutos canarios. El objetivo, inventar un proyecto espacial real desde la elección de los objetivos de la misión hasta el diseño. Tanto módulo GPS para la localización, tiene BMP que mide la temperatura de la humedad y de secundaria medimos los gases. Entonces podemos detectar si en otros planetas puede llegar incluso a haber vida. Nos inspiramos en el satélite Sentinel-2 que se encarga de la detección de fuego. Entonces pretendemos conseguir una detección temprana de fuego y humo para poder prevenir incendios. Durante el descenso de este satélite el grupo debe de lograr un aterrizaje sin daños y recoger datos sobre este. Luego el alumnado expone al jurado los resultados de la toma de datos, cómo han analizado todos esos datos y qué es lo que han hecho con ellos. Tres jurados serán los que evalúen no solo el diseño y las soluciones técnicas, sino la exposición, la paridad y el trabajo en equipo. El grupo ganador pasará a la final de España en Granada que se celebra la próxima semana.